Misiones Online se dirigió hasta el barrio de Santa Rita, donde en los últimos días se confirmó el séptimo caso de coronavirus en la provincia de Misiones. Varias denuncias recibió este diario y tuvo que salir a constatar con los vecinos quienes manifestaron que tenían entendido que hubo una fiesta en el salón que tiene la familia como un emprendimiento familiar. Asimismo, muchos de los consultados por este diario constataron que la fiesta existió. Otros negaron que haya existido la fiesta en el inmueble, pero en este sentido también por el temor que hay en la zona de contagio, algunos solicitan que el personal de la Municipalidad de Posadas vuelva a desinfectar la zona y así puedan estar un poquito más tranquilos en la calle. Además solicitan que la policía vuelva a controlar en la zona, ya que hay mucha gente que no está cumpliendo la cuarentena.